Pero como han estado muy corrupto también, a veces te dicen que te dan 2.000 euros y no te los dan. ¿Qué le damos ahora? Pues ahora nos vamos a Jordania. Primera mañana en Amán, en Jordania. Primeras reflexiones. Un poco mejor que en Líbano. Los cables, por ejemplo. Y otras reflexiones. 80% de la población es musulmana. Así, 98%. Así que se acabaron los conflictos entre facciones. Y el 90% árabe. Otra cosa muy curiosa que acabo de leer es que la primera ola de población extranjera fue evidentemente la Palestina. Y de hecho está casi mezclada la población. De hecho con esto ya hablaremos, pero en principio Transjordania y Cisjordania. Pues se le tira a uno y a otro lado del río Jordán, que es lo que hace la frontera ahora. Y esto se llamó de principio Transjordania y el nombre se le llama Jordania cuando pretendió ocupar los dos lados del Jordán. Anyway, la población palestina constituye ya lo que es prácticamente la gente jordana. Veremos si están más integrados que en los campos de refugiados que hay en Líbano. Y después Jordania está en una situación de relativa tranquilidad militar con respecto a Israel. Pero de hecho los últimos años se tienen que preocupar más por sus fronteras del este. Muchos refugiados de Irak a partir de las guerras del Golfo. La diferencia es que los refugiados que vinieron de Irak en realidad contribuyeron a enriquecer paradójicamente el país. Porque venían con más pasta y a convertir a Amal en un sitio más. A las noches y media. Ya anoche eran las 5 y no me dormía. ¿Qué? ¿Estás enamorado? ¿Qué te ha pasado? No, no. No, anoche era más bien furia. Anoche era furia, pero esta mañana sí que he utilizado... ¡Ay, no! He vocado... He vocado los... Hello, good morning. Bye bye. Esta mañana he vocado los románticos para recomponer mi alegría así. Mira, todas las noches no se los ha llevado nadie. ¿Eso en Madrid no pasa? Eso en Madrid no pasa. Eso ya estaba en algún balcón. En una casa chiste de Malasaña. Yo ya estaba en un balcón, vuelta para abajo. Sí, o en un salón con unas luces de... Sí. Las libras ibanesas que las tiene tú. La voy a reventar. Y tengo arriba. Pero aprovecha si quieres para cambiarlas ahora. Pues mira, yo te doy todo esto. ¡Ay, mira con su bolsilla, su atadillo ahí! Su bolsito ahí. Que parece que lleva cromos. Moni, 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 moni. Ay, me encanta ese sitio. Y cómo huele, ¿verdad? Me encanta. Pues me alegro mucho de que os guste. Pero quiero deciros que ya era hora de que me invitaseis a hacer un capítulo. Que soy muy importante para el pueblo musulmán. Bueno, y para el judío y cristiano. Que soy el hijo mayor del gran patriarca, de Ibrahim. El primero que hizo el pacto con Dios. ¿Qué tal, segunda expedición? Yo soy Ismael. Vaya representación mía que os habéis buscado, ¿eh? Que vale que estuve a punto de morir de sede en el desierto, justo en lo que hoy es la Meca. Pero, para empezar, dudo mucho que fuera tan blanquito. Y como en todo caso soy un personaje bíblico, entre histórico y mítico, quiero decir, ya podíais haber elegido cualquier otra representación de mí, ¿no? Que las escrituras dicen de mí que también soy fuerte y valeroso y muy bueno con el arco. Bueno, vale, un poco mejor. Como os decía, soy el hijo mayor de Ibrahim. El patriarca del que provienen las tres religiones del libro. Judaísmo, cristianismo e islam. Y que los judíos y cristianos conocen como Abraham. Pues para los musulmanes, yo soy el primogénito y el hijo que Ibrahim ofreció en sacrificio a Dios. Pero para los judíos y cristianos, no. Para ellos, el primogénito es mi hermanastro pequeño, Isaac. Isaac para judíos y cristianos. Líos de familia. Mira, tenéis a gracia el género humano. ¿Por qué? Porque normalmente por las mañanas eres un patrónillo y hoy estás ahí como un ramo de la gana. Claro, pero porque llevo hora y media, dos horas. Y la amiga de la hora tiene un exabrupto, pero yo no entiendo nada de lo que está pasando. Yo... No, no, yo esta mañana me he levantado con un escuerzo también. Una bermudilla. Ya no puedo comprar ropa. Tenemos una comisión femenina ahora, la que se está tomando por eso en el viaje. Pues es mejor de lo que pensábamos. Nuestro coche está tapado por dos autobuses, tres. Esto se hace una maniobra y nos deja salir ahora. Sí, sí, claro que no se hace. Vamos a abrir los coches y hablar con la persona. Claro, sí. Venga, pues vamos a empezar por el principio. Mi padre Ibrahim vivía en Ur, en la desembocadura del Tigris y el Éufrates, en Mesopotamia. Y allí Dios le habló y le prometió la tierra de Canaán para su descendencia a cambio de su obediencia y también de su prepucio. Mi padre se traslada a Canaán con parte de su tribu guiado por Dios y se instalará en Hebrón, de donde viene el término hebreo. Según la Biblia o la Torá, a los diez años de estar allí nací yo, de Aiyar, o Agar como la conocen cristianos y judíos, una esclava egipcia que tenía Ibrahim. La cosa iba así. Dios le había prometido un hijo a Ibrahim, pero nadie creía que su mujer Sara, muy débil y anciana, pudiese concebirlo. Así que la propia Sara le entregó a Aiyar como mujer para que tuviera un hijo y nací yo. Y aquí aparece ya la controversia del primogénito. Porque si le entregó a mi madre como mujer, se supone que legítima, yo tengo que ser el primogénito. Por otro lado, la costumbre poligámica y patriarcal de la época avala esa versión. Y la propia ley mosaica, que aparece un poco más tarde en la misma Torá, en el de Bagín para judíos o deuteronomio para cristianos, dice que el primogénito es siempre el primero que nace, aunque el hombre tenga varias esposas y el primero en nacer no sea el hijo de la esposa preferida. Además, en el Génesis, Dios le pide a Ibrahim que sacrifique a su único hijo, así que solo puedo ser yo antes de que naciera mi hermano Ishak. Y es que cuando yo tenía 14 años, Sara dio a luz a mi hermanastro Ishak. Según la tradición musulmana, yo fui llevado por mi padre al altar del sacrificio. Según judíos y cristianos, esa petición de sacrificio llegó después de que nos hubieran expulsado a mi madre y a mí al desierto y por eso Dios se refiere a Ishak como el único hijo de mi padre. Es curioso que aunque no hay acuerdos sobre quién iba a ser sacrificado, sí que hay acuerdos sobre el lugar. Fuera yo o mi hermano el que estuvo en la piedra del sacrificio, se sabe que fue exactamente bajo la cúpula de la roca, en la ciudad vieja de Jerusalén, desde donde también ascendió Muhammad al cielo acompañado, como no, del arcángel Gabriel, Jibril, la misma roca desde la que se construyó el mundo para los judíos y que forma la parte más sagrada del templo y a escasos metros del lugar de crucifixión de Jesús. Pues ya hemos empezado la ruta con los dos coches. Y dejamos atrás el centro neurálgico comercial de Amán. Venga, pues os cuento lo de cuándo me expulsaron. Según las tres tradiciones, Sara tiene celos y se nos expulsa a mi madre y a mí. También se dice que si yo tenía una actitud un poco burlona con mi hermano pequeño, pero yo qué sé, que tenía 14 años, que es una época muy complicada, hormonas, adolescencia, que no se me puede desterrar porque tuviera un par de gestos malos con mi hermano. Y bueno, que se me olvidaba, que en esa época estaba yo raro por lo de la circuncisión, que me la acababan de hacer con 13 años y que dolía mucho. Eso sí que me dio celos de mi hermano. A él se la hicieron con 8 días, que ni se enteró. Y yo con 13 años. Y no es que fuera una cosa nueva. Mi padre ya había quedado en eso con Dios antes de salir de Ur. Así que, si hay que hacer las cosas, cuanto antes mejor, ¿no? Digo yo. Hasta el día de hoy se conserva la práctica entre judíos y musulmanes. Los judíos a los 8 días de nacer, como mi hermano, y entre los musulmanes se considera que como tarde, a los 13, como yo, todo musulmán tiene obligación de circuncidarse si no lo hubieran hecho por cualquier causa sus padres. Entre los cristianos, en cambio, esta práctica desaparece, aunque Jesucristo, como era judío, estuviera circuncidado. Pero bueno, esto ya en el siguiente capítulo os lo contarán. Vamos a volver a cuando nos expulsan de Canaán. Según judíos o cristianos, mi padre nos dio un poco de agua y nos dejó en el desierto. Y según la tradición islámica, nos acompañó y nos ayudó a construir una choza donde hoy está la Meca. ¡Qué menudo paseíto! Digo yo también. O bueno, será que el espacio también es mítico. Según la tradición judeo-cristiana, Dios le promete a Abraham descendencia y tierras también para su hijo Ismael. Según la tradición musulmana, el ángel Kibril le promete a Ibrahim, mi padre, un hijo de Sara, del que saldrán muchos profetas, y un hijo de Ayar, del que saldrá un único profeta. Yo no quiero decir nada, pero a lo mejor, si el objetivo último es convencernos de que hay un solo dios, porque ese es el núcleo teológico de las tres religiones, un único profeta parece más coherente. No sé, como que muchos profetas pueden decir cosas contradictorias, ¿no? Como lo que pasaba cuando hay muchos dioses, y eso se supone que nos parecía muy mal, o no. Bueno, ¿qué nos habíamos quedado en el desierto? Mi madre y yo. Y llega un momento que se nos acaba el agua. Y según algunas versiones, es Kibril, de nuevo, el que nos indica la fuente de agua. Y según otras, yo mismo la hago brotar escarbando con mis dedos. El ángel Kibril, del que hablamos, es Gabriel, para judíos y cristianos. El mismo que dictará el Corán al profeta Muhammad, pero también el que anunció a la Virgen María la concepción de Jesús, o el que aparece en los libros hebreos de Daniel o Ezequiel. Bueno, pues ya sea que me la indicase Kibril, o que yo encontrase la fuente con mis propios dedos, la cuestión es que al final, brota agua. Bueno, pues como os podéis imaginar, el agua en el desierto es la mayor riqueza. ¿Estás seguro? Bueno, que se calcula que yo viví entre el siglo XX y el siglo XVIII antes del año cero. Sí, estoy seguro de que el agua era la mayor riqueza. Pues eso, como el agua de la fuente que encontré con mi madre seguía brotando, la compartimos con la tribu de los Yurjum, que se establecieron aquí. Sí, ellos me enseñaron a hablar árabe y mis esposas fueron Yurjum, y mis doce hijos, todos ellos, fueron padres de los ismailitas, los árabes. La verdad que en esto tuve suerte y no tuve que dejar a ninguno de mis hijos fuera de la herencia de Dios, porque en la otra línea, la de judíos y cristianos, siguieron con la lucha por la primogenitura una generación más, y de mis dos sobrinos, Esaú y Jacob, hijos de Ishak, solo Jacob heredó la promesa divina. Otra vez con truco porque también era el pequeño, pero bueno, eso ya que os lo cuenten ellos si quieren, que yo no me quiero meter en cuestiones de familia. Después, todos los hijos de mi sobrino Jacob, doce por cierto, como mis hijos o como los apóstoles de Jesús también, ya sí heredarían la tierra prometida. Serían las doce tribus de Israel, que era el nuevo nombre de Jacob. ¿Qué necesidad había de dejar fuera a mi sobrino, Esaú, y a su descendencia? Bueno, y también a todos mis hermanastros pequeños, que mi padre Ibrahim tuvo más hijos después de que Sara muriera. No sé, yo como estaba aquí ya en el desierto, pues tampoco me enteré mucho de cómo fue evolucionando la familia. Según la tradición islámica, mi padre vino a visitarme varias veces. Con permiso de Sara, ¿eh? No os creáis todo consensuado. Y en una de estas visitas construimos la Kaaba y pusimos en una de sus esquinas la piedra negra que Yibril, de nuevo, le entregó a mi padre. La Kaaba y la fuente del Zanzam, de la que bebimos mi madre y yo al principio, están en el patio de la mezquita Masid al-Haram, en la Meca, el lugar más santo del Islam, al que es obligatorio peregrinar y en dirección al cual se reza. En la Meca también es donde vivió el profeta y donde recibió la iluminación y le fue dictado el Corán, que por cierto, es un libro muy diferente a la Biblia o a la Tanaj hebrea. Vamos a aclararnos. La Torá hebrea está compuesta por cinco libros. Bereshit, Shemot, Vayikra, Bemidbar y Debagim. Estos cinco libros son para los cristianos Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y forman el Pentateuco, la primera parte del Antiguo Testamento, que para los judíos es la Tanaj. O sea, Torá igual Pentateuco y Antiguo Testamento igual a Tanaj. El Talmud hebreo son comentarios a la Tanaj escritos por sabios a modo de catecismo. Después, los cristianos añaden el Nuevo Testamento, los evangelios, que son la vida de Jesús, y otros libros como los Hechos de los Apóstoles, las Cartas de San Pablo o el Apocalipsis, y con eso, y el Antiguo Testamento, la Tanaj judía, se compone la Biblia. Los textos sagrados judíos y cristianos tienen un carácter histórico, mientras que el Corán no. Aunque hay una tradición literaria islámica que comenta y complementa al Corán, como el Talmud con la Tanaj. Y de ahí salen las historias que os he contado mías, porque no están en el Corán. Otra diferencia básica es que el Corán está dictado por Dios, mientras que la Biblia o la Tanaj, aunque también sean la palabra de Dios, están escritas por hombres. De hecho, el profeta era analfabeto y la perfección poética de la escritura del Corán supone la prueba de la existencia de Dios. Es el milagro islámico que ocuparía el lugar de las aguas abiertas por Moisés o los enfermos curados por Jesús. El Islam acepta a todos los profetas judíos y a Jesús. Isha para los musulmanes. Y considera que Muhammed es el último y más perfecto transmisor del mensaje divino. Pero es un hombre, no un Mesías ni un Dios como Jesús para los cristianos. ¿Qué es lo que tú has dicho, que ya no me he enterado? Que cruzamos un río aquí, que no es el Cuyip todavía, el siguiente río que cruza es el cañón que vamos a ver. ¿Qué hace un cañón? ¿Qué es el que vamos a ver? Que esta franja con verde tiene que ser de... ¿Sabes lo que te dice aquí? De un río que pasa. De la ribera. Exactamente. Hay un pueblo otomano y ruina grecorromana que se ve en los saltos del Golán, que está justo arriba de la frontera, pegando a la frontera, se ve en los saltos del Golán, el mar de Galilea, el lago Tibería, desiste. Bueno, pues ya estáis llegando a Wadi Mujib. El paisaje natural que ha rodeado el nacimiento del Islam es muy parecido a este. De hecho, el desierto, al igual que la lengua árabe, son partes inseparables del Islam. Que si se piensa ya desde un punto de vista más antropológico que teológico, Dios me perdone, es decir, como una reforma legal y política que permitiera la supervivencia y el desarrollo de las comunidades del desierto arábigo, podríamos ver cómo, por ejemplo, la práctica de la poligamia responde a la necesidad de supervivencia del clan familiar en un entorno muy hostil donde los hombres morían muy frecuentemente al ser tribus guerreras. Un grupo de mujeres cuidando las unas de las otras y de la prole, tenían más posibilidades de sobrevivir tras la muerte del marido que una mujer sola. Así, las normas éticas se entienden también como un compendio de consejos de supervivencia más allá de lo religioso. Y en este sentido, es muy similar al judaísmo, porque las leyes mosaicas son además de normas morales, leyes políticas capaces de construir una nación. Por otro lado, el Islam, y en este sentido se parece mucho al cristianismo, es una reforma sobre las injusticias que Muhammad, o Jesús en su época, percibían en el mundo que les rodeaba. Y aunque estuviesen separados más de seis siglos, encontraron resistencia similar entre sus comunidades de origen, como corresponde a cualquier revolucionario político, y fueron ambos perseguidos. Eso sí, mientras que Jesús fue prendido, Muhammad escapó a Yatrib, la actual medina, en lo que se conoció como la Égira y marcó el comienzo del calendario musulmán. Como veis, las tres religiones son hermanas de sangre, no existe un proceso de oposición entre ellas, sino de asimilación y adaptación. Como demuestra que la tradición islámica posterior a Muhammad cuente mi historia y la de mi madre, porque al no provenir del Corán, tienen que venir de los textos sagrados que tenían las comunidades cristianas y judías de Yatrib. Otro ejemplo de esto es que se conmemoren mi no consumado sacrificio en el Islam con la fiesta del Cordero, cuando en el Corán no aparece ningún Cordero. Esto se toma de los textos judíos que dicen que al final Dios le dijo a mi padre que no sacrificara a Isaac y lo sustituyera por un Cordero. Según la tradición islámica, soy yo el que iba a ser sacrificado, pero lo del Cordero se cogió de la Judía. También de Torás hebreas o Pentateucos cristianos se sacó la historia de mi padre, se adaptó y continuó como se ha ido contando, y se pudo conectar en una línea así, desde la creación del mundo y el jardín del Edén, a la revelación del Corán, que los musulmanes también creemos en Adán y Eva. De hecho, Muhammad no tenía como objetivo convertir a los judíos ni a los cristianos, a los que se debía respeto como gente del libro, sino a los politeístas. Y esa es la misma lucha que la del judaísmo en su entorno, la de defender que hay un solo Dios. A este respecto, el cristianismo es un poco diferente, porque como Jesús era judío, nació ya en un entorno monoteísta. Sin embargo, el enemigo politeísta andaba cerca, en su contexto, los romanos. Pero bueno, que esto ya os lo cuenta mañana Juan el Bautista. Venga, nos vemos. Y entre medias viajes en burro, nos vamos hamburguesando. Un carro y un burro. Y fuimos por los pueblos en el carro y el burro. ¿Es de verdad hecho? Sí, te prometo. ¿Y le estás rodando en el ojo? ¿No me voy? ¿En la noche? Sí, sí, sí. ¿Tú solo? No, con un mexicano y un catalán. Yo iba viajando solo, pero nos encontramos allí y nos... Y nos bajamos en un carro. Éramos tan jóvenes y tan hippies y capaluma que quieres. Luego ya pues aún no levanté otro conocimiento. Y se viaja en coche. Sí, se viaja en coche. Y cabeza tienes. Y se parece un lindo. Y alguna cosilla más. Algunas otras atribuciones y cualidad. Pelazo, pelazo. Estamos llegando a Mukawir, que es el pueblo donde está el castillo de Herodes el Grande. Donde se decapitó a Juan el Bautista. Y desde el que se ve ya el mar muerto, que nosotros ya lo vemos de aquí, pero hay mucha niebla y en la cámara no se ve. Es el punto más bajo de la tierra. Así que ahora mismo que estamos comenzando de un monte, debemos estar como a cero metros. Por el nivel del mar. O sea, así, cuidado. Pache. Y esto yo creo que es seguir hasta que deje la carretera de esta y lo voy a seguir atando. Wow, 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 wow.